El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los gobernadores que lo han apoyado en el combate contra el huachicoleo, el cual calificó de «insoportable». Durante la tres sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el primer mandatario señaló que «de lo contrario, tenía que convertirme desde los primeros días en cómplice de la corrupción, AMLO a gobernadores, no me van a chantajear a sí mismo», señaló que espera seguir contando con el apoyo de los gobernadores y las autoridades, así como con el de los ciudadanos para aprobar las iniciativas que modificarán el marco legal para fortalecer la seguridad, es decir, por el que se conformaría la Guardia Nacional y se establecerá como delito grave el huachicoleo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se retiró antes de que concluyera la tres sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo que ya no escuchó los reclamos de la organización civil. Francisco Rivas, representante de Observatorio Nacional Ciudadano, quien dijo «sabemos que al señor presidente le urge pacificar al país, créanos que nos urge a todos pero, es un error la militarización del país», expresó que en efecto necesitamos a las Fuerzas Armadas, sin embargo, los delitos son del fuero común, no federales y solo se podrá resolver con el ejercicio autónomo de la Fiscalía General de la República y un marco legal para los militares. Por otro lado, cabe resaltar que o asistieron los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, el de Oaxaca, Alejandro Murat, y el de Michoacán, Silvano Aureoles, quien ha criticado la desatención por parte del gobierno federal para atender el desbasto de gasolinas en la entidad que encabeza. Fallad supo estar a la altura sin mezquindades, Amlo López Obrador hizo un reconocimiento especial al gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, porque en circunstancias difíciles y dolorosas supo estar a la altura de las circunstancias y sin mezquindades, esto a casi una semana de la explosión en una toma clandestina en la comunidad de San Primitivo en Tlahuelilpan, y da algo que ha dejado más de 100 muertos. El presidente destacó que Fallad hizo lo que ameritaba la circunstancia para que el ESE o gobiernos federal y estatal trabajaran unidos. ¡Suscríbete al canal!